Muy buenas, soy Mino Márquez, seáis bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal de YouTube donde entrevisto hoy a Raúl Mata, muy buen amigo desde hace siglos aproximadamente, no quiero decir con ello que seamos un par de VGT, ni mucho menos, no quiero decir eso, y aparte de amigo hemos sido socios durante muchísimo tiempo y es uno de los Vinny Angel más reputados y con más experiencias de todo el panorama de Startups Emprendedores Español. Muy buenas Raúl, gracias Emilio, gracias por venir a esta entrevista en mi canal. Te podría presentar como de los primeros emprendedores que, porque empezaste como emprendedor, empecé como emprendedor, sigo siendo emprendedor todavía. También, también, lo que pasa es que precisamente empezó como emprendedor en la primera, primera época de internet en el, hace... En el siglo pasado. En el siglo pasado, tuviste ese momento de éxito, de gran momento de éxito y a partir de ahí, precisamente con ese primer dinero inicial, seguiste el camino que muchos emprendedores de éxito han seguido, que es el más recomendado, que es parte, dedícalo a invertir de una forma u otra, pero una parte principal e importante a invertir, según tu experiencia, en otros emprendedores. Eso es, eso es. Entonces, ahí utilizaste diversos vehículos de inversión, has emprendido en muchísimos emprendedores y también en formar y enseñar a otros emprendedores cómo era el camino, porque precisamente Raúl Mata fue de los primeros emprendedores que consiguió un gran éxito dentro del mundo de startup español. Con lo cual, nos encontramos en el día de hoy, que en el camino hemos cruzado varias veces el momento de colaborar juntos. Por ejemplo, hemos estado dando clases juntos en aquel proyecto Emprendo con Vodafone. Estuvimos colaborando juntos, enseñando en un total de 2.000 emprendedores durante unos tres años aproximadamente. Pero te quería preguntar, ¿dónde está Raúl Mata hoy? Raúl Mata hoy está en las tres áreas que normalmente son las normales cuando has emprendido en un momento determinado. Sigo siendo emprendedor, porque eso yo creo que viene en la sangre y al final nunca te lo quitas. Estoy en la pata de inversión y en la que más me gusta de todas, que es la deformación. ¿Y por qué la deformación? Pues porque al final hemos cometido ya creo que en los últimos 19 años todos los errores que todo el mundo puede cometer en un momento determinado y lo que te das cuenta al final es que muchos de esos errores son repetitivos y que puedes formar a los demás rápidamente en su propio proyecto para que sea más rápido ese aprendimiento. Con lo cual tenemos momento emprendedor, momento inversor, momento formador y personalmente también he recorrido esas tres vías. La de formadores es de las más satisfactorias que se puedan llevar. Acerca del estado de emprendimiento hoy en España te quería preguntar cómo ha evolucionado en estos 19 años de experiencia un emprendedor, inversor y formador de emprendedores, cómo ha evolucionado y en qué situación nos encontramos hoy día. Bueno, yo creo que una de las grandes diferencias es que cuando empezamos hace ya tanto tiempo es que realmente casi todo valía de cara al inversor. Tú tenías una idea, presentabas una idea y poco más había que demostrar en realidad. Todos estábamos en un área en el que era todo nuevo, el inversor era nuevo, nosotros éramos nuevos y era ideas brillantes y se lanzaban los proyectos. Ahora todo ha cambiado y por eso es tan importante el tema de la formación. Ahora el proyecto tiene que estar muy bien pensado, muy bien esquematizado, todo demostrado para que el inversor pueda empezar a interesarse en el proyecto. Entonces, por ese lado, el cambio se ha profesionalizado mucho por los dos lados, por el área del emprendedor y por el área del inversor. Sí, porque lo que nos encontramos es un inversor que cada vez tiene mucho más claro lo que quiere pedir, cuál es su nicho concreto de emprendedores que le interesan y, por cierto, recomendación, no busquéis inversores que no tengan experiencia en un nicho concreto. O sea, estudiar adecuadamente el perfil de cada inversor, que es muy diferente entre sí. No los tratéis de una forma como template a todos, pero igual cada uno tiene su acento, cada uno tiene su forma y sus preferencias concretas. Y por la parte de emprendedores, por mi propia experiencia de dar clases en distintas universidades, escuelas de negocio a emprendedores, me encuentro una mejora del nivel de tener muy claro lo que quiere y cómo lo va a conseguir. Por parte de los emprendedores, realmente muy, muy interesante. Ambas partes, en los últimos tiempos, se han perfeccionalizado y han mejorado muchísimo sus estándares de calidad de lo que quieren y de cómo lo van a conseguir. Hemos comentado que Raúl Mata tiene tres patas principales de emprendedor, inversor y formador. Es sobre esta última, sobre lo que quiero yo preguntarte a partir de este momento. Tienen muchos años de experiencia como formador para emprendedores. Colaboramos juntos en el proyecto Emprenda con Vodafone, que tan buenos recuerdos nos dio y muy buena experiencia. Y te quiero preguntar cómo ha evolucionado la formación para emprendedores y por qué es necesaria precisamente esa formación donde lo que nos encontramos son emprendedores cada vez más formados, con las ideas más claras, pero también, en el otro lado, hay inversores que lo ponen más complicado para decir el sí quiero en esas inversiones en las que buscamos como emprendedores. Formación y Raúl Mata, por favor. Bueno, pues mira, yo creo que la base es la siguiente. El mercado es cada vez más complicado, los inversores cada vez saben más, el mercado cada vez necesita más velocidad a la hora de tomar decisiones y por lo tanto no cabe mucho tiempo para formarse realmente bien para lanzar un proyecto. ¿Qué significa eso? Pues que tienen que ser formaciones mucho más prácticas y mucho más reales en lo que realmente yo voy a emprender. No en un emprendimiento global, sino en mi proyecto de emprendimiento. Esa es la filosofía de los cursos que yo quiero empezar a mover, que es la experiencia de casi ya 18 años de crear, de emprender, de hablar con inversores, de asesorar a terceros, etcétera, ponerlo en poco tiempo rápidamente al servicio de aquellos que quieren emprender, pero trabajando con su proyecto directamente, que sea su proyecto con el que se está dando la formación, la realidad de las necesidades de ese proyecto, las problemáticas que tienen, dónde están sus clientes, dónde puede encontrarlos, quién es el inversor realmente más adecuado para ese proyecto. No hablar de inversores, sino cómo tiene que ser mi ampliación de capital si estoy buscando dinero. Dónde tiene que estar, o si lo conozco o si no lo conozco, dónde puede haber una referencia del inversor ideal para el proyecto determinado. Dónde están los clientes, cómo se lanza ese proyecto o no. Si lo tengo que lanzar, práctico, muy, 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 muy práctico. De hecho, estos cursos de formación no es que se diga, se dé una teoría en la pizarra, sino que entre todos los participantes, entre todos los alumnos, se pone el proyecto encima de la mesa y yo, como si fuese una especie de partida de ajedrez, estás a la vez, lo que vamos haciendo es que vamos tratando cosas muy pequeñitas de teoría y las vamos ejecutando en cada uno de los proyectos. Para que así, con la dirección que yo vaya haciendo en la formación y la dinámica de todos los alumnos, al final se redefinan de nuevo, si hay que redefinirlo, los modelos de negocios que estaban equivocados, los perfiles de los clientes, a qué inversor hay que ir, etc. Y salga después de la formación de un emprendedor diciendo, ya tengo un proyecto, que sé por dónde cogerlo, pero de una forma muy, muy, muy práctica. Comentabas que los tiempos se acortan, precisamente también se acortan porque la competencia crece y mucho. O sea, cuando como emprendedor llegamos a una idea, tenemos que tener muy claro que puede haber un número X de emprendedores que han llegado al mismo razonamiento que nosotros y hay que ejecutar muy rápidamente. ¿Qué tiempo puede tener un emprendedor para decir, tengo la idea, la desarrollo y ejecuto de una forma rápida, con un producto mínimo viable y llego a una velocidad suficiente del proyecto, como para poder empezar a pedir inversión de tracción y crecer ya a una velocidad muy elevada? La realidad es que todo depende del mercado y los posibles clientes a los que te puedas llegar, pero si se necesita financiación, y al final todos los proyectos necesitan financiación, privada o no privada, pero todos necesitan financiación, lo que necesitas para convencer a ese inversor es que todo esté bien cogido, que ya esté funcionando, que ya esté medio lanzado el proyecto, sino muchas veces el inversor no ve lo que realmente, no toca realmente ese proyecto y no se fía. Entonces es, ¿cuánto hace falta para lanzar eso? Pues lo menos posible, porque cuanto antes lo hagas, más rápidamente vas a conseguir la inversión real, porque si no hay 300 personas con la misma idea, hablando con posibles inversores, buscando financiación, etc. Entonces es, ¿cuánto antes posible? Eso sí, hacerlo rápido, pero hacerlo bien, e intentar que todos los errores no se vayan a cometer, por eso es este tipo de formación. Te va a pasar esto, que no te pase tal, 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 porque esto es lo que necesita tu proyecto. Lo que nos encontramos es que precisamente esa profesionalización de emprendedores que existe en el mercado también lleva mayor competencia y con las ideas muy claras y que van muy rápido, con lo cual el ejecutar una formación adecuada que nos enfoque adecuadamente es vital en estos casos. Y precisamente el curso sobre el que acabamos de comentar, por favor, detalles, fechas, ¿cuál es el formato de ese curso? Bueno, son formatos de cursos de 3 días, 15 horas en total, esos 3 días, 5 horas cada uno de los días, trabajando con el proyecto del alumno y con todos los alumnos a la vez, más un par de horas más, luego de tutoría, digamos, física o no, a mí ya ahí me da igual, en la que todos los detalles que se hayan quedado colgando se me pueden volver a preguntar y yo puedo seguir apoyando a esos emprendedores después de esas 15 horas de curso. Con lo cual es un curso bastante intensivo de formación que nos sirve precisamente para ir rápido y para poder ejecutar precisamente nuestro proyecto ya, como comentábamos, dentro de un entorno de mayor competencia. ¿Proxima fecha del curso? Se van a hacer, yo creo que son 3 sesiones solamente de aquí a finales del 2016, hay 2 cursos que ya están totalmente cerrados, cojo la chuleta porque no me acuerdo bien, 17, 18 y 19 de octubre sería el primer curso y 2, 3 y 4 de noviembre el segundo, pero seguramente haremos un tercero, pero ahí en principio se separará. Insisto, son cursos muy, muy, muy prácticos, trabajando con el proyecto real del alumno y intensivo, intensivo, para que al final de esas 15 horas, pues el alumno diga, pues ya tengo muy claro qué es lo que tengo que hacer del proyecto y qué es lo que no tengo que hacer, con quién tengo que hablar y con quién no tengo que hablar. Pues comentaros que las fechas las pondré en la descripción para, y también próximos cursos, en la descripción de estos mismos vídeos. ¿Coste para el alumno? Porque precisamente teníamos preparado una oferta especial para vosotros por ser suscriptores de mi canal en YouTube. ¿Coste que tendría este curso y qué oferta tienen nuestros suscriptores? Si el coste del curso son de esas 17 horas, son 300 euros y hay un descuento de 50 euros para todas aquellas personas que vengan por medio de tu canal. Pues os dejaré en la descripción precisamente cómo conseguir ese descuento especial solo para vosotros y espero que aquellos que toméis ese curso me paséis feedback y que, por supuesto, que tengáis muchísimo éxito en vuestros emprendimientos. Nos vemos en el próximo vídeo y para toda y mayor información la tendréis en la descripción de este mismo vídeo. Muchas gracias, Raúl, un placer. Y a vosotros os veo en el próximo vídeo. ¡Saludos!